... ...interno a las once y media de la mañana... ...la imagen original de la Mare del siglo XI... ...salía de su versificación de la expectación y la oración... ...de miles de devotos que se reunían en la Plaza de la Virgen... ...el motivo, la predicación de Monseñor Carlos Osoro... ...dentro de la misión magnífica... ...acción evangelizadora impulsada por el prelado durante la cuaresma. La imagen de la Mare de Deus salía a la calle 53 años después... ...de aquel 10 de marzo de 1961... ...cuando fue proclamada patrona principal de la región valenciana. En esta ocasión la imagen, que ha sido restaurada durante los últimos cinco meses... ...ha presidido la predicación del arzobispo... ...dirigida a las vicarías 1 y 2 del Archidiócesis... ...en la que ha señalado que la Mare de Deus sale después de 53 años... ...para decir a todos que Dios está de parte del hombre... ...y que su presencia es necesaria en la construcción de esta nueva época. Esta imagen que desde hace 53 años no salía a esta plaza... ...y que hoy sale no para un acto o para conmemorar no sé qué cosa... ...queridos hermanos, sale para deciros a todos... ...a los que estáis en la plaza... ...a los que me están escuchando... ...que Dios está de parte del hombre... ...que Dios os quiere... ...en la construcción de esta nueva época... ...que está surgiendo para que mostréis... ...y pongáis cimientos... ...dando rostro a Dios... ...en este mundo y en esta historia... ...en el lugar donde estáis... ...en vuestra familia... ...como padres... ...como hijos... ...como abuelos... ...en vuestro trabajo... ...en vuestra manera de situaros ante los demás... ...en vuestra capacidad de perdón... ...en vuestra capacidad de reconciliación con los hombres... ...en vuestra capacidad de amar... ...no con cualquier amor... ...sino con el amor... ...que la Virgen Santísima en sus mismas manos... ...nos muestra... ...que es Jesucristo Señor nuestro. Tras la predicación ha tenido lugar el rezo del Rosario... ...mientras más de un centenar de sacerdotes... ...se ha distribuido por la Plaza de la Virgen... ...para administrar el sacramento de la penitencia... ...a los fieles presentes... ...incluso el arzobispo se ha confesado de rodillas... ...durante unos minutos... ...con uno de los sacerdotes. Al término del Rosario y antes del regreso de la imagen a la Basílica... ...se ha habilitado un paseo... ...para que algunos de los fieles pudieran venerar a la patrona... ...cuya imagen no ha podido permanecer en el templo... ...y mucho tiempo... ...debido a su frágilidad. Por otra parte, 18 compañeros de la Catedral de Valencia... ...han realizado toques extraordinarios... ...con las 11 campanas... ...algo que sólo se producía en la subvenida del Corpus Christi. Asimismo ha intervenido con sus cantos... ...la Escolanía de la Virgen de los Desamparados... ...que ha entonado para finalizar... ...el himno de la coronación. ¡Viva! ¡Gracias!